Yo creo que el resultado de Cannes este año es muy bueno. El festival cambió, hay menos categorías y es más difícil ganar. Seguimos dando lucha contra países muy fuertes. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Venimos de una crisis económica fuertísima y hemos tenido que reestructurarnos a nosotros mismos, reinventarnos, volver a conseguir otra vez, pues bueno, tener una posición como mercado. Hemos tenido que defender junto con los anunciantes la importancia de la creatividad local desarrollada aquí. Y lo estamos consiguiendo. Yo creo que podemos estar orgullosos. Hay que estar orgullosos de lo que hemos logrado, ¿no? Sobre todo porque es el tercer año consecutivos de ganar un Grand Prix. Hay que tener mucha confianza en que esto va para arriba. La industria creativa española siempre ha gozado de muy buena salud y sigue teniéndola actualmente. La creatividad española siempre ha sido ingeniosa, siempre ha utilizado recursos que nos ponen en la primera línea de la creatividad mundial. Había directores generales creativos de redes, tipos multipremiados en toda su carrera, que estaban festejando shortlist. O sea, y España terminó en el número 7. Se nota que tiene una posición muy fuerte. Está para competir con cualquier país del mundo. Todavía no se invierte lo suficiente en lo digital y en innovación. Y yo creo que al final eso va también vinculado con la inversión que se hace en marketing, en comunicación y en digital e innovación. Y yo creo que ahí es todavía algo de lo que tenemos que aprender de nuestros vecinos. Los galardones hablan por sí mismos, demuestran que el potencial y el capital creativo que tiene este país es inmenso y que todavía nos queda mucho más por dar. La industria yo creo que está ahí y goza de muy buen momento ahora mismo. Un gran premio en Kraft, que normalmente es un gran premio que se le otorga a países como Estados Unidos o UK, donde mueven grandes presupuestos, con lo cual yo creo que el mérito es doble. Al final estamos manteniéndonos dentro de ese top 10 que dice que tenemos una buena salud. Yo creo que el reto aquí es en mejorar, en incrementar la cantidad de agencias que han jugado y que han ganado esos leones. Creo que el año pasado había más agencias, este año son menos. Entonces creo que el reto está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!